...para San Juan, pero este fin de semana con el hallazgo del submarino en el fondo del mar, nuevamente el tema está sobre la mesa. ¿A partir de qué va a pasar ahora? La implosión del submarino a la San Juan habría sido provocada en principio por tres ingresos de agua de mar, según un primer análisis de las tres fotografías que se conocieron del naufragio, y el buque habría chocado con la proa en el fondo del mar. Este es el primer análisis que arrojan las fotografías, la hipótesis más probable de la causa del accidente, que va a estar incluida en el informe, que tres expertos submarinistas van a entregarle al ministro de Defensa, Aguad, supone que durante la tormenta del 14 de noviembre ingresó agua a las baterías de proa por la válvula Eco 19, y esto provocó un principio de incendio. El comandante del buque, Pedro Fernández, ordenó luego ir a un plano profundo, 40 metros, y después, por una chispa, hubo una explosión provocada por el hidrógeno de las baterías, que mató o neutralizó a la mayoría de los 44 héroes. Luego el submarino se fue a pique, implosionó a los 468 metros de profundidad, con una energía equivalente a 2.000 kilos de TNT, y 20 minutos más tarde, chocó contra el fondo del mar, donde fue hallado a 907 metros de profundidad.